Saludos El mensaje, reflexión que diariamente hacemos va a tener como título Tri Track Tri porque van a ser de tres cosas y Tra de tres palabras que comienzan con esas tres letras la primera es transmitir y esto es gracias a que usted nos permite entrar a sus hogares sobre todo a sus pensamientos para que puedan hacer una evolución positiva en su vida la segunda palabra proviene de la tránsito aquella actividad que nos permite transitar por la vida en este momento estamos transitando por la bella ciudad de Camaná en Arequipa seguramente otro clima con nubes pero igualmente transitamos porque los seres humanos estamos transitando y en ese tránsito y en ese tránsito buscamos la realización personal el tercer y última palabra que quiero compartir los provenientes de Tra es la trascendencia quizás ahí está lo fundamental del ser humano hacer algo o mejorar cruzar la vida mejorando la vida de los demás tritra que significa que usted tiene que transmitir tiene que transitar pero sobre todo tiene que trascender ahora comunicaciones al servicio de la cultura